hola amigas hermosas cómo están bienvenidas hoy te traigo este nuevo vídeo donde te comparto moda casual para señoras 2023 vestimenta ideal para señoras que se quieren ver joviales pero con prendas básicas y casuales las cuales nos servirán para cualquier ocasión si tú eres una mujer ya mayor de edad y por lo general siempre te gusta vestir muy sencilla sin perder el estilo y a la vez con ropa que favorezca tu cuerpo mira aquí todas estas sugerencias que te estoy dejando para este 2023 si te gustaron regálame un like y suscríbete un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!